El primero de junio hubo una manifestación que vino a la puerta del Colegio de Abogados de la Capital Federal. En esa manifestación yo estaba parado acá y el resto de la gente estaba atrás de la Cámara. El colegio nos denunció por el delito de daño porque supuestamente alguien había roto la persiana metálica de la institución. Ahora, estas persianas tienen cuatro paños, ¿sí? Hay cuatro paños de persiana metálica. En la versión original de la denuncia se supone que se había descarrilado esta persiana que alguien golpeaba con la palma de la mano. Desde ya que en la sentencia se desestima la denuncia porque un golpe con la palma de la mano no tiene la entidad suficiente como para dañar estas persianas. Ahora, para apelar, lo que invocan es que en realidad no se dañó, no se descarriló la persiana, sino que se dañó esta puerta. Puerta a la que nadie se acercó, paño de la persiana que nadie golpeó. El colegio en su afán persecutorio no solo incurre en la falsa denuncia, incurre en la estafa procesal.